¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. Muchas gracias por asistir y tomarse el tiempo para hacer la inauguración de la calle pavimentada. Es muy gratis volver aquí a la comunidad de Lanacatepec, donde siempre nos reciben con los brazos abiertos y con tanto aprecio. Es muy gratificante ver que esta calle que estaba prácticamente intransitable, que era bastante difícil porque sí era un tramo muy, muy difícil de poder recorrer, hoy ya está convertida en una vialidad muy bonita, con la verdad es que hecha como deben hacerse cada una de las obras. Con calidad y con todos los materiales, tal vez cuáles son las especificaciones. El arquitecto siempre ha estado preocupado por entregar obras de calidad y porque cada una de las comunidades vayan teniendo ese avance hacia el progreso y que lo puedan disfrutar todas y cada una de las generaciones de mineras. Sabemos que faltan tramos por hacer, sí, pero tengan confianza, tengan confianza porque hoy se está demostrando que la palabra empeñada por el presidente ya es una obra crecida. Que sigan fluyendo los apoyos para esta comunidad, que como lo que ya estamos pisando ahorita, lo estamos viviendo en necesidad. Me tocó también en la administración de otros presidentes estar en la realización de este camino, el alumbrado. Acuérdense que no había ninguna lámpara. A mí me tocó poner la primera lámpara aquí en la comunidad de Anacatepec. Y eso lo deseamos por las señoritas que caminaban y de una u otra manera tenían que cruzar por las huertas para llegar a sus viviendas. Me tocó construir también este puente, que fue muy criticado y que le decían que era un puente bicicleta. En la segunda parte del pavimento lo vamos a comprometer, pero de igual manera también quiero que ustedes comprometan sobre todo el trabajo aquí dentro de su comunidad, no para nosotros. Esta cápsula de informativa FER, federal, estatal y regional.